Cajichca Líndez Cajichca Líndez Cajichca Líndez Cajichca Líndez Cajichca Líndez Cajichca Cajichca Líndez 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 ah 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 Amén. 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 a los cargueros y a todos los jovencitos que están aquí sentados están celebrando el día de San Juan esperamos que ya se hayan variado porque dice este tema y a los cargueros y a los cargadores y a los cargadores y a los cargadores y a los cargadores ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues, primero que nada, muy buenas tardes a toda esta linda gente que está hoy y lo venido de esta tarde aquí en este lugar. Estamos reunidos para acompañar a la familia peregrina Alonso. Ellos tuvieron el privilegio de recibir al santo patrón San Juan Valorista el año pasado. Ellos tuvieron el privilegio de tenerlo un año completito y esperemos que ellos lo hayan ver disfrutado, lo hayan ver conocido todo ese año que ellos lo tuvieron. Solamente ellos tuvieron la necesidad que ellos tenían para pedirle el milagro que ellos necesitaban. Esperemos que lo hayan ver disfrutado todo el año. Y hoy, esta tarde, estamos reunidos aquí para acompañarnos. Ellos de esta manera están dando las gracias al santo patrón San Juan Valorista. Esperemos que les haya haber concedido. De esta manera, les agradecen lo que ellos les pidieron. Y por lo que estamos nosotros reunidos aquí es para acompañarnos a ellos, para que ellos de esta manera le den las gracias al santito San Juan Valorista. Esperemos que les haya haber concedido el favor que ellos necesitaban. Solamente ellos sabían la necesidad que tenían en su hogar. Y de esta manera están dando ellos las gracias. Y de esta manera ellos tuvieron el gusto de invitar a tanta esta gente que estamos hoy, esta tarde reunidos aquí, para acompañarnos nuevamente a darles las gracias al santito San Juan Valorista. Entonces, ellos, mi sobrino Valorista, mi sobrina Tere y mi nietito Juan, les agradecen de corazón que se haya haber tomado este tiempo para acompañarlos. y vamos a poner de nuestro granito de arena a ayudarlos a llevar a cabo en paz esta fiesta porque ellos tuvieron ese sacrificio para hacer lo que estamos disfrutando esta tarde. Entonces, pues, ellos les dan las muchísimas gracias a todo el público en general que se encuentra hoy esta tarde aquí y vamos a apoyarlos a que esto se lleve a cabo como ellos tienen el gusto porque ellos están dando las gracias al santito, no están haciendo una fiesta nada más por gusto. Ellos están haciendo esta fiesta para darles las gracias al santito. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todo el público en general que se encuentra hoy esta tarde aquí y, pues, yo quisiera que les brindaran un fuerte, fuerte aplauso porque ellos esta tarde cumplen lo que ellos prometieron. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias a... yo sé las personas que donaron algo, pero yo lo voy a hacer de mi tarde a ellos. Darles las gracias a esas personas que les hayan ver ayudado por mucho, pero se les agradece de corazón al Señor Jesús. Jesús Hernández y su esposa Lourdes Navarro, ellos donaron la vez para darles y ofrecerles un sacado alimento que se llevó a cabo esta tarde y para él, de igual manera, pido un fuerte aplauso para ese señor que con gusto tomó esta comida. ¡Gracias! 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 ¡ me acaban de llegar a otra noticia que también queremos dar a la noticia que en la ciudad de mesedores. Darles las gracias a la señora Isabel también y a su familia. Ellos están tomando al grupo Chahid y su leyenda. También les pido un fuerte aplauso para ella. Bueno, miren, pues yo no puedo hablar mucho porque no me saben las palabras, ¿verdad? Pero de corazón les agradezco a todas las personas que nos apoyaron. Como dijo aquí mi tío, poco o mucho, ellos saben lo que hicieron por nosotros. Nosotros de corazón les agradecemos a todos los que nos apoyaron. Yo no sé en los nombres de las familias que fueron a mi casa y nos apoyaron. Solamente muchísimas gracias. Cada uno de ellos sabe lo que hicieron por nosotros. Mis padrinos, mi suegra, mis cuñadas, mis concluyos, mis compadres que se despegaron por nosotros para que esto saliera de la mejor manera. Como les digo, mencionar a algunos y se robieran a otros no sería justo. Pero cada quien sabe lo que hizo por nosotros y por San Juan Bautista. Más que nada, que Dios se lo multiplique. Y como dijo mi tío, humildemente lo que nosotros pudimos hacer es corazón. Y creemos que ustedes se vayan a tener un rato, igual que nosotros, que esto hablaba de la manera como empezó. Nosotros, gracias a Dios, bien o mal, ya cumplimos. Muchas gracias a mis compadres que confiaron en nosotros para dejarnos a San Juanito. Un año, un año, bien o mal, se los estamos entregando. Y muchísimas gracias porque solo nosotros sabemos lo que representa para nosotros. Como les digo, yo no puedo hablar mucho porque a lo mejor no ya estoy en todo el plan, pero sí reconozco a las personas que nos ayudaron. Ellos también saben quiénes son. Yo no puedo decir sus nombres porque a lo mejor me equivoco. Pero de razón, muchísimas gracias a todos. Que Dios se los multiplique. Y que nos sigan apoyando en lo que vamos a tener más adelante. Primeramente, Dios. Y sí quiero darles unas gracias especiales a don Jesús Hernández porque él lo dio una vez para esta fiesta, ¿verdad? A sus padres, a los padres, muchísimas gracias. De corazón se lo agradecemos y se lo agradecemos. Y como les digo, yo puedo pasarme aquí 20, media hora diciendo nombres, pero algunos se van a sentir o no van a entender que yo no conozco a la gente con su nombre completo. De verdad, solamente voy a decir muchas gracias, por ejemplo, a mi padrino Rosario y a mi padrino Petra, que siempre han estado con nosotros, desde que nosotros agarramos este cargo. Nunca nos han dejado. Hasta el final, siempre han estado con nosotros. Desde el principio hasta ahorita que estamos cumpliendo. A mi compadre José Juan Pablo, que estamos también le doy un agradecimiento porque él también nos ayuda y nos ayudó junto con su esposa a la de la de las vacas. Muchísimas gracias. Y como les digo, yo no puedo conocer su nombre, a la cual mi esposa la sabe, pero yo no sé su nombre. Muchísimas gracias a todos los que están ahorita con nosotros y los que nos apoyaron. Un poquito o mucho, que Dios se los multiplique, porque no los quiero por nosotros, los quiero por San Juanito, que él todo lo ve. Y es muy generoso. Muchas gracias a todos y ojalá que como venimos nos regresemos a la casa en paz y bien gustosos de haber estado ahorita aquí celebrando a la San Juan Bautista. Muchas gracias. ¡Papapa y... ¡Aplausos! ¡Papapa y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Aleón! ¡Gracias! ¡Gracias sin ayudar a todas las bonitas familias! ¡A todos los amigos que securedaron... ¡Va esta bonita fiesta, por padre! ¡A honor a San Juan de los Milájots! ¡Esperamos el siguiente evento ¡Y a ser mucho mas grande, por padre! El saludo va a expresar para ti Isabel, Isabel Morales y su hija José Rodas, gracias por la invitación. El saludo va a expresar para ti, Isabel Morales y su hija José Rodas, gracias por la invitación. Isabel Morales y su hija José Rodas, gracias por la invitación. Isabel Morales y su hija José Rodas. 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 Isabel Morales y su hija Enjoycoli y su hija José Rodas. Isabel Morales y su hija José Rodas. ¡Gracias! 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 Con una C lo van a llevar la Rega compadre Un Kaisler 300 con placas de cinco trasero Aunque que pasen Y C por favor no va a estar 300 anybody se lo oye infinicio Nuevamente la Comunicнова ¡si, que dio esto! Susp시고 te damos el saludo para la mejor lo dei biks ti modos le conoces a la gente bailadora ¡Y arriba, vichajaco! Y arriba Ares de Rosales que también es Pueblo Vida. Y échalo muchachos, y esta es la música de mi pueblo, para el pueblo chingao. Y sienten los bonitos muchachos, y el saludo da a la boca y a la hora de empezar el video. Ahora muchachos, y si las queremos muchachos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.